Aquí dentro del pecho llevo escrito tu nombre Aunque tú no me quieras no te voy a olvidar Yo bien sé que en tu vida tú ya tienes otro hombre Pero nadie en el mundo de mi tía te arranca Tú feliz y dichosa con la risa en los labios No te importa mi suerte Yo sufriendo y penando con el alma en pedazos Y llorando por verte En un vaso de vino veo tu imagen grabada Sigo y sigo tomando Pido yo al cantinero muchos vasos de vino Pa' seguirte mirando Seguirás tu camino Yo me iré por el mío Si algún día me recuerdas Yo muy solo estaré Esperándote siempre dulce amor mío Y soñando contigo siempre yo viviré Tú feliz y dichosa con la risa en los labios No te importa mi suerte Yo sufriendo y penando con el alma en pedazos Y llorando por verte En un vaso de vino veo tu imagen grabada Sigo y sigo tomando Pido yo al cantinero muchos vasos de vino Pa' seguirte mirando Pido yo al cantinero Pido yo al cantinero Pido yo al cantinero